¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te vas a acabar eso! ¡Tienes que dejarlo para mañana! ¿No puedes limpiar todo el día? ¿Eh? ¡Ve limpia pues! ¡Corre! ¡Mira ya se ha bien mojado el trapo! ¡Ve limpia! ¡Corre! ¡Ve limpia! ¡Aaah! ¡Bye! ¡Bye! ¡Ya me voy! ¿Quieres ir? ¡Sí! ¿Quieres ir a caminar? ¡Sí! ¡Limpia la mesa pues ya para irnos! ¡Termina! ¡Termina! ¿Lo quieres? ¡Sí! ¡Bye!